Hola chicos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción, ahora sí creo que con este chico vamos a romper el molde ya que se viraliza en TikTok por ser la mera reencarnación del príncipe de la canción, José José. Vamos a ver qué tal parecido es y en qué reside el éxito que está teniendo, vamos a verlo. Bueno chicos, es importantísimo que si quieren que esta sección del programa perdure en el canal, es necesario que se suscriban, que me regalen esos likes para que este vídeo llegue a muchas más personas. Vamos a verlo. Ya saben, poco a poco, madre mía, me pongo muy nerviosa. Vamos a ver qué tal. Madre mía, ¿pero qué es esto? Ay madre del amor hermoso. De verdad chicos, me están mandando cada perla, cada joya que es esto. De verdad, de verdad, madre mía, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Fíjate que hay jóvenes, porque este chico que edad tendrá. Ah, fíjate que hay jóvenes que todavía quieren, apuestan por la voz, apuestan por querer ser mejores cantantes, apuestan por esa música maravillosa que nos llena el corazón. Es necesario promover a estos cantantes chicos. Santiago de Santiago, joven mexicano que suena completamente sedoso, captando a la perfección toda la dinámica vocal que utilizaba en ese entonces José José, esa voz aterciopelada, ese glissando, ese vibrato. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van. Vale, tengo que ir cortando chicos, yo lo siento, me encantaría escucharlo todo. Me encantaría escucharlo todo de corrido, pero si no, ¿para qué está mi canal? Si no es para explicar qué es lo que pasa, esa es mi tarea. Cuando terminen de ver este canal, pueden ver al artista, que de eso se trata, de promocionar al artista para que ustedes vayan a ver su contenido. Consuman ese contenido que es completamente maravilloso, porque este chico tiene unos covers espectaculares, uno mejor que el otro, todo es lo que hacen. Evidentemente tiene una gran influencia de José José, no es exactamente igual la voz, cosa que me alegra porque él tiene que tener su propio estilo y su propia personalidad, pero desde luego tiene muchísimo mérito, está muy bien colocada esa voz, tiene una voz con un terciopelo, con una seda espectacular que da gusto escuchar. En ningún momento es estridente o es molesta al oído. Fíjate que va pues meciendo la canción tal y como lo hacía José José. Ya sabemos que José José es prácticamente imposible de imitar a la perfección, porque el control respiratorio que tenía José José era prácticamente sobrehumano, les podría llegar a decir, ¿no? Los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelva a verte después, no sé qué de mis vidas serán. ¡Ay, madre de lo muy remoso! ¡Ay, de verdad, chicos! Estoy que... ¡Me muero! ¡Estoy que alucino! Fíjate... ¡Ay, que de verdad! Tengo tanto que decir, pero tengo tanta emoción encima, porque cuando escucho estas cosas, yo me emociono, chicos. Pienso que ustedes también se van a emocionar de escuchar que todavía existen estas maravillas. ¡Qué bárbaro! Fíjate que lo ha hecho todo de una sola toma de aire, es decir, controla. Santiago de Santiago controla esa respiración, fíjate que no ha perdido intensidad en ningún momento de toda esta frase que ha sido larguísima, y ha ido increchando, ha ido subiendo, bajando en volúmenes, va como el mezzo, el mezzo forte, todavía no está practicando lo que es el pianísimo, que no lo dudo que también lo sepa hacer, ya lo veremos más adelante, pero es que la canción va desde aquí y empieza a crecer, a crecer, a crecer, y cada vez se pone más complicada. Esta es muy José José, ¿no? Hoy quiero saborear mi dolor Otra cosa importantísima es qué bien hacen las escalas descendentes a los José José. No pido, ¿vale? Vibrada al cien por cien. Es una voz de esa época, es una voz que suena a sabor antiguo, maravilloso. La historia de ese amor se escribió De este amor... Un poco de vocal fry ahí. Para la eternidad Fíjate cómo termina las vocales para terminarlo en un flip o en una voz llorada cierra completamente la boca, es decir, es un semi-ocluido. El sonido obviamente se escucha cerrado y va más bien a través de la nariz y termina como en un... como en un sollozo para cerrar la frase. Es decir, tiene también un control y un manejo y un buen hacer, un gusto de finalizar las frases. Es decir, no las deja tiradas así como así, ¿no? les da un final. ¡No! Hoy, ¿por qué tan corto? Madre mía, necesitamos la versión completa del triste. ¿Qué más tenemos por ahí? Fija esta. Este tiene como más de cuatro millones de visitas y la gente obviamente les pide, la gente le dice me encantaría oírte cantar Buenos Días, Amor de José José. Y ahí él va ahí y lo canta. Canciones a la carta, chicos. Mira, 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 mira aquí. Aquí sí, está trabajando en el pianísimo, muy sedoso, con un paladar un poquito más bajo, como que suena más interna la voz, ¿verdad? Es muy José José. Agua clara. Un glissando y va de la colocación más abierta, pues la va cerrando. Y eso es lo que le da la vida a las canciones, chicos. Y tu cuerpo pone en mi albado ¡Wow! Ya estaba soñando y tú a mi lado acurrucada ¿Ves? Me perdí en tu vientre cuando aún no dormía Además tiene cierta agilidad. Fíjate que intenta como imitar hasta algunos movimientos con la mano y con la cabeza pues de José José evidentemente tiene una influencia muy grande de José José en su vida, ¿eh? Por si acaso me reñío Y fíjate la colocación al paladar Es como una especie de agüeco como más el paladar para que el sonido vaya directamente allí arriba ¡Buena agilidad! ¡Buenos días, amor, 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 amor que tiene tu cara que ha perdido tu cara ¡Buenos días, amor, amor, amor! Se va una octava abajo Fíjate es tremendamente afinado tiene una colocación excelente Chicos esto es un auténtico diamante yo no sé yo supongo que él se estará dedicando a cantar no lo encontré por YouTube todavía solamente lo encuentro en TikTok y creo que en Instagram también algunas cosas de él pero chicos este chico lo tienen que escuchar esto es una maravilla Ay, es que es completamente maravilloso chicos me encanta su técnica me gustaría escucharlo en otro estilo vocal para ver si hay algún tipo de diferencia en la colocación es cierto que tiene mucha mucha influencia de José José y es por eso que se está pues viralizando de esta manera porque su trabajo es completamente impecable una más venga Ay, mira esto de Luis Miguel chicas prepararos para soñar Mira Fíjate es otra colocación es decir él mismo puede controlar su aparato fonador para que suene de una manera o de otra manera él tiene el control fíjate que tiene unos graves aterciopelados pero también tiene una buena tesitura es decir por lo menos hasta el momento parece que en la cuarta octava se maneja muy bien además de manejarse muy bien en la tercera octava también tiene un buen oído tiene un buen oído musical lo que le permite a él poder jugar de repente con la melodía y cambiarla sin irse a cualquier lado puede hacer digamos arreglos musicales para poder hacer una melodía diferente digamos ¿no? vale aquí ha hecho un jamás un poquito más corto que la canción original de Luis Miguel pero ha cambiado completamente la colocación podría haber hecho o jamás que es la colocación que utiliza para hacer a José José que es al velo del paladar en este caso ha abierto la boca lo ha hecho con mucho más tuan o jamás ¿vale? ha hecho una vocal completamente abierta para que veas que depende como tú coloques el paladar o coloques los labios del interior de la boca pues vas a lograr distintos matices de la voz ¿no? te dejo ir y es que no sabes lo que tú me haces sentir si tú pudieras un minuto estar en mí ¡ech! bueno aquí aquí es donde encontramos el tema su rango vocal digamos la parte bella y buena y colocada de su rango vocal está entre la tercera a mitad de la cuarta octava a partir de la mitad de la cuarta octava o sea a partir del sol que es el evidentemente aquí está trabajando mucho más con la garganta olvidándose un poquito de centrarse el apoyo en donde tiene que ir ¿no? que es en esta zona el apoyo pues más bien diafragmático la plancha abdominal los músculos intercostales ¿no? aquí hay una una falla en la colocación una falla técnica en la colocación que le permitiría atacar mejor estas notas que a él ya se le hacen demasiado agudas demasiado apretadas y tal vez un poco forzadas que es como se está escuchando por eso no la puedes tirar en el tiempo sino la podría ligar ¿no? y la podría vibrar más tiempo aquí es donde se nota el esfuerzo vocal vale ¿ves? ahí lo deja chicos ahí lo deja es solamente una cancioncita son pequeños pedacitos de un minutito un minuto y pico pero con esto yo ya pude ver en donde es lo brillante en donde él se maneja como pez en el agua y está perfecto que lo haga de esa manera cada uno tenemos nuestra fuerte dentro de nuestro rango vocal pero las partes donde está forzado esas partes se pueden trabajar todos podemos trabajar nuestro rango vocal y también todos tenemos que trabajar en saber cuáles son nuestros límites a la hora de cantar sin lugar a dudas él puede mejorar al 100% todo lo que está haciendo y ya tiene una base espectacular desde aquí le decíamos a Santiago de Santiago lo mejor porque tiene una voz preciosa chicos espero que les guste Santiago de Santiago ya lo saben suscribirse al canal regalarme ese like para que este vídeo salga para muchos más lugares y por supuesto siempre tienen en la descripción el canal del artista para que puedan ir allí y disfrutar de su contenido completo un besito muy grande y hasta el próximo episodio ¡Muah!